Es un gran amigo, es un capo, un gran empresario, una persona magnífica. Es una apasionada de la política mexicana y mundial. Es un conocedor, como pocos, de su patria, de México. Ama a la Argentina también y a Boca Juniors aquí en Argentina, pero es mexicano hasta el tuétano. Es nuestro querido amigo y licenciado Alex González de Lín, que cada tanto lo colgamos como es un lujo, como nuestro corresponsal privilegiado y único en México, el famoso y querido Distrito Federal, Alex, querido, buenos días. Nacho, saludos desde Comedios. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Nechito, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Ahora que te escucho mejor. ¿Cómo está el tiempo ahí? ¿Qué hora es en México hasta ahora, Alex? Ahora son las 7.12 de la mañana. Tres horas menos hasta allá. Te hicimos madrugar, Alex, te hicimos madrugar. Bueno, yo decía que vos sos un apasionado de la política, no solamente mexicana, sino del mundo. Conocés bien acá, Argentina, Estados Unidos, el mundo. Contame, mañana votan los mexicanos. ¿Qué pasa mañana? Mañana elegimos presidente y yo creo que va a ganar... Vamos a tener a la primer mujer presidente en México. Es la presidenta oficialista. En México hay tres partidos que van a jugar mañana. Se unió el PRI, el PAN y el PRD para pelear contra Morena, que es el partido del actual presidente, que es donde está la candidata que se llama Claudia Sheinbaum. Y hay un partido que no pinta, que tiene 3%, que se llama Movimiento Ciudadanos. Pero la elección está ya casi decidida. Tiene casi 90% de... El presidente tiene 60% de aprobación y tiene 70% en las encuestas de cierre. Claudia Sheinbaum tiene 80% de aprobación. O sea, es casi un hecho que va a ganar. Ahora, ¿Claudia qué cargo tiene? ¿Tiene algún cargo o no en este momento? No, ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es una mujer muy capaz. Ella es doctora en ciencias. Es una mujer muy capaz. Es igual que el presidente. Es una mujer de izquierda. Que eso a mí no me gusta mucho la izquierda. Pero es una mujer... De los tres candidatos que existen, es la mujer más capaz que hay para gobernar México. ¿Y cómo está México? Por ejemplo, ¿cómo están los números de... ¿Cómo está la inflación, la seguridad, lo principal, las exportaciones? ¿Cómo está México hoy? México está muy bien. Este gobierno que sale no fue ni el mejor ni el peor gobierno. Nosotros tenemos la suerte de estar pegados a Estados Unidos. Y tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cuando empezó la guerra con Ucrania y el problema con China, hubo muchísima inversión en México. Y México ha crecido mucho. México creció, a pesar de la pandemia, sobre un 3% en el sexenio, en seis años. Y... Un PBI muy grande. Un país exportador de petróleo. Que le vende, como yo siempre digo, le vende más estaciones que estaciones a México. O sea, es una potencia, México. Sí, México. México hoy en día le vende más a Estados Unidos que a cualquier otro país del mundo. Y Estados Unidos es un país... Pues es la primera potencia mundial. Claro, cuando compra, compra. Y México, por ejemplo, cuando el presidente tomó el cargo, el dólar estaba a 22 pesos por dólar. Hoy estamos a 17. O sea, ha mejorado muchísimo el país. Y uno de los grandes logros de este gobierno ha sido el aumento al salario mínimo. Cuando empezó el gobierno, el salario mínimo eran cuatro dólares diarios. Hoy son ocho dólares diarios. Mira. Alex, ¿y cómo es el sistema? ¿Cómo se vota mañana? ¿Y cómo se define el presidente? ¿Hay primera vuelta, hay segunda vuelta, hay colegio? ¿Cómo se vota en México? No, en México hay solamente una elección. Y el que gana, ganó, aunque sea por un voto. No hay segunda vuelta como en Argentina. Y yo creo que eso ya está cantado. El presidente hoy tiene 60% de aprobación. Y Claudia Sheinbaum lleva una ventaja como de... Llevaba una ventaja de 30 puntos y se ha reducido a 20. Todavía hay esperanza para los que quieren que salga el actual gobierno. Pero no, lo que sí es un hecho es que van a perder la capital. La capital la pierde. Bueno, no es un hecho, pero está muy peleado. La pierde López Obrador, digamos. Sí, el bastión de la izquierda en México desde el 88 fue la Ciudad de México. A partir de este gobierno que de izquierda no ha habido mucho, o sea, muchas políticas raras, pero la economía se ha mantenido muy bien. Siempre ha sido el bastión de izquierda. Desde el 88 ha gobernado la capital izquierda. Y este año con un gobierno de izquierda la van a perder. La van a perder. Es lo que se espera, es que se cree. Entonces, ¿está puesto el nombre de la presidenta? ¿Este nombre de la próxima presidenta es Claudia? ¿Sería Claudia? Sí, la próxima presidenta de México va a ser Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. Sería la primera mujer presidenta y la primera mujer, creo, o bueno, el primer presidente judío de América Latina. Si no me equivoco. Ah, mirá qué dato ese. Qué dato me estás dando. Bueno, acá tenemos un presidente con el 66% de aprobación y que también está muy cerca, justamente muy muy cerca, de la comunidad y del credo judío. Sí, pero ella no, ¿eh? Ella no salió a decir nada cuando fue lo de Palestina, cuando fue el ataque. Ella sale con su familia de la Virgen de Guadalupe, va a visitar al Papa y no dice que es judía. Ella está peleada con la comunidad judía. Ah, mirá. Es doctora en ciencias, es atea, judía, y sale con la Virgen de Guadalupe. Es un humano. Sí, explícame. Explícame porque yo no lo entiendo, Alex. No sé si estás mentindo. O es política. Es política, claro. Esa es la explicación. Bueno, a decir... México es un país muy católico y tiene que hacerlo así. Exactamente. Muy católico, muy creciente. Dios me dio que es México. Hoy la población, ¿dijo cuál es el último censo? ¿Qué dice? ¿Cien millones? No, somos ciento veintitantos millones, sin contar Estados Unidos. En Estados Unidos debe de haber veinte millones de mexicanos. Bueno. Y el segundo lugar donde más se habla español después de México es Estados Unidos y el tercero España. El tercero, increíble. Y escúchame, ¿te estás preparando para la Copa América? Lo vas a tener cerquita, muy cerquita. Sí, pero no confío mucho en la selección mexicana. Voy a apostar por Argentina. Bueno, Alex, siempre es un gustazo escucharte. Gracias por la que interesa. Un beso para acá y para los chicos. Y es un enorme placer y gusto escucharte. Sos una persona brillante, muy inteligente, muy exitosa. Queremos mucho a tu país, además a México. Tu familia es muy tradicional y además queremos mucho a Argentina y te queremos mucho. Un fuerte abrazo y lo mejor para mañana. Igual, Nacho. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Alex, una pregunta. Me queda una duda. ¿Cuántos mexicanos aproximadamente pueden votar mañana? ¿Cuántos están capacitados para votar? Mañana todos los mayores de 18 años. Y acá no es obligatorio el voto. Ah, no es obligatorio. Pero no es obligatorio el voto. No es obligatorio, pero sí vota el 60% de la población. O sea, del 60% de la población que puede votar. Claro, siendo voluntario el 60% con régimen me parece un buen número, ¿no? Es un muy buen número, sí. Y de hecho, México está muy politizado. Claro, siempre fue así. La verdad es que mañana nos jugamos mucho porque el gobierno de López Obrador durante toda su sexenio intentó quitar a los jueces, quitar el Instituto Nacional Electoral, modificar cosas y son instituciones sólidas y no lo pudo hacer. Después entra un nuevo gobierno que lo va a intentar hacer y ya son seis años que les han pegado y ahora vienen otros seis. Yo creo que lo va a lograr conseguir en este sexenio si gana. Eso es lo preocupante. Muy amigo de Alberto, ¿no? Mamma mía. Dios me dice. Dios me dice. Yo lo creo, eso se junta. Bueno, Alex, un fuerte abrazo. A la cita media me atendiste. Un beso grande. Espero que nos hayan despertado a los chicos. Ahí y acá. Un besito grande. Gracias. No, ya están desiertos. Nos vemos, Nacho. Gracias, Alex. Muchas gracias. Desde México, entonces, a las siete de la mañana mexicana, de la capital mañana, está casi puesta Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México en las elecciones generales de mañana en México. No es obligatorio, vota posiblemente el 60% del padrón, un país con 120 millones de habitantes, una potencia económica regional. Y, por supuesto, como dijo, la bendición y la condena, que están pegaditos a los Estados Unidos de América.